Bueno chicos, ahora continuamos en la segunda parte. Para este caso vamos a ubicarnos en su libro de razonamiento verbal en la página 73. Aquí ustedes van a poder encontrar los conceptos que hemos visto en el video anterior, algunos ejemplos adicionales acerca del préstamo y extranjerismo. Recuerden que el préstamo es cuando nosotros utilizamos palabras de otro idioma y las transformamos. Las transformamos de acuerdo a nuestras reglas ortográficas. Aquí nos ponen un ejemplo, la palabra líder. Está en castellano, tiene sus reglas ortográficas según nuestro idioma. Y nos dice que es una palabra que proviene del líder, que está en inglés. A una transformación de acuerdo a nuestro contexto. Recuerden que eso, ¿por qué surge esa transformación? Para una mejor pronunciación y utilización de esta palabra. Eso se llama préstamo. En cambio el extranjerismo es utilizar una palabra de otra lengua en nuestro contexto, pero sin que sufra ninguna alteración, ningún cambio. Tenemos Bobby, tenemos Heavy Metal, Shock, Rock, como vimos, la palabra pizza, entre otras. Entonces, en esta página 73 vamos a encontrar las actividades que vamos a trabajar juntos. Averigua y escribe de qué lengua proceden los términos destacados en las siguientes oraciones. Miguel lleva en su lonchera yogur con cornflake. Tenemos estas dos palabras, yogur y el cornflake. Entonces, estas dos palabras, sabrás de qué idioma provienen, ¿no? De dónde hemos realizado el... Sería en este caso, no han sufrido ninguna alteración, ¿no? Cuando no sufren ninguna alteración se llama extranjerismo. Entonces, estas palabras, vamos a resolverlas aquí, vamos a reconocerlas, ¿ya? A ver, vamos a resaltarlas para que ustedes vean también la respuesta. Listo. Entonces, estas palabras provienen, en el caso de yogur, proviene del turco, ¿no? Es una palabra en turco, en el caso del cornflake, es una palabra que proviene del inglés, ¿ok? Tenemos aquí el extranjerismo, utilización de dos palabras que no han sufrido ninguna alteración. Su hobby era coleccionar estampitas. Hobby. Esta palabra proviene del inglés, ¿ok? Como ven, no ha sufrido ninguna alteración. Es también otro caso de extranjerismo. Gabriel diagramó un póster para el festival. Vamos a ver el origen de estas palabras. En el caso de la palabra póster, está en inglés. En el caso de la palabra festival, proviene ya del francés. Todos esos casos, recuerden, son del extranjerismo. Utilizar palabras de otra lengua sin que sufra ningún cambio. Mi hermana necesita unos días de relax. Entonces, relax es una palabra y estrés que están en inglés. Se puso un overall, ya, que encontró en el closet. Veamos. Estas palabras provienen también del inglés. Si se dan cuenta, utilizamos mucho las palabras que provienen de esa lengua, de ese idioma. Stickers y folder también son palabras que tienen origen inglés. Entonces, hemos visto aquí que muchas de las palabras que nosotros utilizamos en nuestra expresión diaria, ¿no? Provienen del inglés, pero también hay de otras lenguas. Entonces, vamos a continuar. En la página 74 hay unas actividades lúdicas, ya, que vamos a desarrollar juntos. Entonces, ordena seis de las siete palabras que están en cada flor, ¿no? En cada caso, para formar un nuevo término, una nueva palabra. La sobrante trasladará al casillero inferior, es decir, en esta parte final. Las que sobran. Entonces, tenemos este grupo de palabras, de letras. ¿Qué palabras podríamos formar? Veamos. Cierto, ¿no? Cierto. Tendríamos que la palabra G, o la letra G, corrección, la letra G, ubicarla en esta sección. Porque es la que nos está sobrando. ¿Ok? Luego, tenemos la siguiente palabra para descubrir esta flor. Tenemos estas letras. Es la palabra casual. C-A-S-U-A-L. Y nos está sobrando la letra L. Vamos a ubicarla en esta sección. ¿Ok? Tercera flor. ¿Qué palabra podría ser? A ver, chicos. Veamos sus respuestas. Tenemos la palabra devoto. Y nos estaría sobrando una O. Entonces, lo ubicamos en esta parte final. Cuarta flor. Tenemos esta serie de letras y vamos a descubrir qué palabra puede ser. Hábito. Y nos estaría sobrando la letra B, ¿no? Una B también. Hasta ahí. Creo que ya se va descubriendo qué palabra puede ser en la última sección, ¿no? A ver, en la quinta flor, ¿qué palabra podríamos formar con esas letras? Bueno, chicos, vamos a comparar su respuesta. La palabra novela. Escribimos. Y nos está sobrando una letra, en este caso la vocal A. Y lo escribimos en la parte final. Y la última flor. ¿Qué palabra podría ser? Vamos a descubrirla. Es esfera. Y nos está sobrando la letra L. Entonces, en la parte final sería, no se ve, en la parte final sería la palabra global. Entonces, hemos descubierto las palabras que estaban desordenadas o las letras que estaban desordenadas en la flor y formar de manera coherente las palabras. Entonces, quedaría como tarea, que también lo voy a estar ahí adjuntando como archivo, la página 75. ¿Ok, chicos? Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Chao, chicos.